Es hora de hacer más dibujos En mi canal De ellos, draw, bone Y de ellos el maestro O también de ellos, dibujo así Vamos a hacer un spinner, me piden unos niños Que hagan un spinner, bueno Ok, vamos a hacer un spinner, nunca lo he jugado Es juego para niños Vamos a hacerlo para que vean que no No estoy en desacuerdo con ese tipo De jueguitos Si, se puede hacer entretenido Pero está bien nada más, vale Y vamos a hacer un círculo en medio Para que tenga así el flujo para todo lo demás Primero vamos a hacerle así Bien Y luego uno en el centro Ok Ahora vamos a irnos a otro lado de por acá Para hacer otro círculo Y luego por acá Venimos Andale Y luego medimos Oh si Muy bien Muy bien Ya tenemos Ahora este Vamos a darle Un más tinte Y luego también a esta Y luego también a este Todos en el centro Y aquí también Y aquí también Y aquí también Estamos haciendo a base de lápiz Ok Ok Ahora ya que lo tenemos así Vamos a rodearlo Vamos a rodearlo En una circunferencia total De igual manera Para que se vaya así Puedo marcar Y aquí también Y aquí ama Y aquí Y aquí muy bien, un spinner y ahí queda muy bien muy bien muy bien perfect tadaaa muy bien